¿Cómo ensayaron el reggaetón? Que hay, bueno, mucho cachondeo, toqueteo, perreo. ¿Cómo te ibas a tu casa? Como me iba... No sé si te lo puedo contar acá. ¿Cómo iba a mi casa? ¡Tremendo! Con la mujer que estás enamorado, que amás, que encima es una bomba. Sí, sí, me iba muy arriba. ¿Y una ducha a agua fría? Una ducha a agua fría, sí, claramente, obvio. No, no, había que apoyar y yo con mucho respeto, porque yo tampoco voy a ser el tonto de usar el momento del reggaetón para tocar a mi novia. Para el beso aprovechaste. Pero para el beso, ese no fue un beso tampoco tan fuerte. No. Un roce de lábios. En los ensayos. En los ensayos sí, porque habíamos probado y digo, bueno, puede ser este, puede ser este. Hay muchos tipos de besos. Y con Laura, la verdad que nos dábamos muy lindos besos. Muy. ¿Y sentiste cosas en el ensayo? En los ensayos sí. En el vivo medio que viste estás muy... En el vivo no. Con la adrenalina no sentís nada. Y en los ensayos, ¿cómo no voy a sentir cosas? Obvio. Ella me provoca cosas todo el tiempo. Yo la veo. En el beso que veíamos recién, vos cuando terminás el beso te vas para atrás. Sí. ¿Por qué? Porque si te quedás ahí, ¿qué pasa? Me vuelvo loco. Me pasan cosas muy lindas con ella. Obvio, obvio. Estabas autocontrolándote. Sí, un poco. Por más que estar en el vivo y todo, y con Marcelo y con todos ustedes y todo, pasan cosas por adentro y yo cuando la beso... Ya cuando nos miramos, hay una cosa de Laura que tiene que... Yo ahora los veo con otra energía. Con otra onda. Sí, sí. Salen como los dos contentos y decís, ¿estos de dónde vienen? De cada uno de sus casas. No. ¿Qué pensás? Que estamos juntos, ¿no? No, como todo el mundo. Yo pienso que sí. Ojalá. Ojalá, no. Se nota otra química. Otra química. Sí, sí. A pesar de que siempre hubo esa química. Sí, gracias. Está bueno. Ahora me parece que están volviendo a esa cosa de seducirse, coquetearse. Fuimos amigos, fuimos compañeros y en ese momento había mucha química también. Si, después de mi escuchada...